Alrededor de 250.000 vehículos han salido de la capital colombiana, las vías alternas para llegar a Anapoima y a Girardot. Son unas que han habilitado en este momento las autoridades de tránsito para evitar problemas de movilidad y que la gente llegue tarde a la celebración del fin de año. Veamos. Debido al derrumbe que se ha presentado en la vía Bogotá a la mesa, la vía continúa cerrada. Por esto, las autoridades han entregado recomendaciones a los viajeros, ya que hoy, 29 de diciembre, inicia oficialmente el Plan Éxodo. Las vías alternas que pueden tomar los viajeros de Bogotá a Girardot son Mondoñedo, Chusaca, Mesitas del Colegio y Biota. En caso de que algunos viajeros se dirijan hacia la capital, podrán tomar la vía de Biota, Mesitas del Colegio, Chusaca y Bogotá. La Policía de Tránsito espera que en horas de la tarde la vía pueda ser habilitada a un carril con paso intermitente.